Para el titular de la Comisión para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros, Mario Alberto Di Costanzo Armenta, los bancos sobre reaccionaron a la iniciativa de reforma propuesta por el senador de Morena. Ricardo Monreal para eliminar las comisiones bancarias, y que provocó la caída de la Bolsa Mexicana de Valores. El Sol de México platicó con el funcionario, quien afirmó que cierran bien el sexenio, pues en el periodo recuperaron 7 mil millones de pesos de usuarios de la banca, mientras que la defensa de estos les cuesta 328 pesos actualmente, cuando en 2013 representaba 492 pesos. Con la iniciativa del senador Ricardo Monreal, brincaron los dueños del dinero. Los mercados sobre reaccionaron, se está dado todo un proceso legislativo que tiene que concluir, para enriquecer, analizar y en su caso modificar la iniciativa, pero hay margen para reducir las comisiones en cuando menos de un 30%. Fue maquillado lo de los bancos o real del mercado bursátil, de caer la bolsa de valores. Sobre reaccionó el mercado, se han presentado ahorita como asociación de bancos de México, AM, que tiene a todos los bancos, y el tema de las comisiones se refiere a 5 bancos básicamente. Hay bancos más chicos, en donde el porcentaje de comisiones es al revés, mucho menos. En los foros de análisis se debe invitar a todos los grupos de bancos, no solamente a la app, una cosa es el G7, y otra cosa el grupo de bancos comerciales y otro el de bancos de consumo. Se debe escuchar a todos, porque no necesariamente la perspectiva o la visión de las comisiones que tiene Bancomer es la misma que tiene Multiva, por ejemplo, los ingresos que tienen los bancos por comisiones, a lo que llamamos servicios de adquierencia, que son los costos para los comercios, de tener un lector en su comercio que pueda cobrar con tarjeta de débito o de crédito. Estos ingresos por estas comisiones, por ejemplo, el año pasado, representaron para los bancos cerca de 44 mil millones de pesos, que 108 mil millones que obtuvieron por comisiones netas. La Conducef estará atenta para proporcionar los análisis y estudios que tiene y las opiniones, porque estamos hablando de que al año hay casi 500 mil quejas de usuarios, quejas que provienen de alguna comisión con la que no están de acuerdo o alguna comisión que les cobraron. La Conducef está obligada a participar en los foros que realizará el Senado de la República sobre comisiones bancarias porque es la representante de los usuarios, en áreas de defenderlos. ¿Cómo cierra la Conducef estos seis años? Son cifras positivas, las acciones de defensa serán cerca de 2 millones en el presente año, cifra sin precedente, histórica. El costo de cada acción de defensa tuvo una reducción de aproximadamente 34% durante estos seis años, se hizo más con menos. Los índices de respuesta favorable a los usuarios se mejoraron sustancialmente. En 2018 la Conducef estará recuperando para los usuarios casi 1.500 millones de pesos, cifra que representa el doble de su presupuesto anual. Este dato ni siquiera se reportaba. ¿En los seis años cuánto están recuperando a los usuarios? Extrapolando estaríamos hablando de 7.000 millones de pesos, de las reclamaciones atendidas en seis años, y durante este tiempo estamos atendiendo reclamaciones, de haber atendido cerca de 6 millones quejas en los seis años. ¡Suscríbete al canal!